Este domingo el presidente Jorge Rivera Sosa, en compañía de su esposa y presidente honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia, encabezaron este domingo 21 de marzo el arranque de la colecta 2015 de la Cruz Roja Mexicana, que se lleva a cabo año con año en este municipio y en toda la República Mexicana, acto al cual asistió la delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, la ciudadana Marta Cecín Rosas y el presidente de la Cruz Roja Delegación Clasco, el licenciado Armando Flores López. En su intervención, el presidente municipal Jorge Rivera Sosa agradeció al público presente el ser partícipes de esas actividades y resaltó tres fechas importantes no solo para el municipio claxquense, sino para el público en general. Un país sin funciones de origen, religión o partido, un estado al servicio de todos los mexicanos, sin diferencias ni privilegios sociales o económicos. Juárez conquistó también el principio fundamental de la educación pública, a la que tiene acceso millones de niños como los que hoy nos acompañan y permitió el establecimiento de libertades para todos, libertad de opinión y libertad de participación. En suma, el benemérito de las Américas simboliza la construcción de un país fundado en la actividad y en el ofrecimiento de oportunidades para todos. En su mensaje, Marta Cecín Rosas destacó la ardua labor que el personal de Cruz Roja realiza para el bienestar de la ciudadanía en general e hizo mención del fundador de esta instancia, Jan Henry Dunant, y exhortó a la ciudadanía en general a que asistan y apoyen a la Cruz Roja. Estoy muy contenta de estar aquí en Tlaxo, es uno de los lugares que verdaderamente merece tener el crédito de Pueblo Mágico y que ojalá y que algún día lo consiga. Quiero felicitar a los maestros, a los papás, a los niños por este evento tan bonito y tan bien coordinado. Y ahora pues me toca hablar de la Cruz Roja y al hablar de la Cruz Roja no puedo dejar de mencionar a nuestro fundador, Jan Henry Dunant, un hombre inmensamente humanitario capaz de haber movido millones de conciencias en el mundo entero. Esto es que si ha movido tantos millones de conciencias en el mundo entero, ¿por qué no moverlos en Tlaxcala? Yo quiero decirles que la Cruz Roja es una institución privada, pero para el servicio del público. Ojalá que en esta ocasión podamos tener una colecta que realmente apoya a la Cruz Roja, sobre todo al encontrarme ahorita aquí en Tlaxo, pues que apoyemos a nuestro presidente la Cruz Roja. ¿Por qué tenemos que apoyar? Porque la Cruz Roja no tiene dinero, la Cruz Roja vive de la moneda que ustedes dan. Desgraciadamente, año con año, pues hemos promovido esta colecta y no hemos alcanzado la meta. Tlaxo es uno de los lugares que se ha quedado muy rezagado en este tipo y que de alguna manera nosotros como delegados tenemos que apoyar a las instituciones que no han podido lograr una colecta realmente que pueda beneficiar a sus municipios. Yo les pido por favor que se acerquen a la Cruz Roja, que vean las necesidades y lo que es más importante, que nosotros somos voluntarios, que no ganamos absolutamente nada, que cuando hace falta ponemos de nuestra bolsa para poder acudir a los accidentes. Ojalá que de veras llegue a sus conciencias y lo más importante también es que le digan a sus chiquitos que vayan a la Cruz Roja. Tenemos una coordinación muy bonita, muy importante y pues la prueba está aquí de estos niños. La coordinación de juventud empiezan los niños de los ocho años y ellos aprenden primeros auxilios y aunque ustedes los ven tan chiquitos, ellos pueden ser los respondientes ante un accidente de cualquier calidad. De alguna manera, bueno, pues es importante que se acerquen, que vean qué es lo que hacemos. Ojalá y que en esta ocasión, señor presidente, pues nos apoyen, ¿no? Para que de alguna manera tengamos una colecta realmente que valga la pena.